Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal En esta ocasión tenemos un video nuevecito Bueno, no tan nuevo que digamos Porque es un video que ya lleva bastante, bastante tiempo Y es el review del puerto infrarrojo Pero en este caso ya lo hicimos con el Galaxy S4 Y ahora lo vamos a hacer con el Samsung Galaxy Note 4 Galaxy Note 4 Galaxy Note 4 Galaxy Note 4 Entonces aquí vamos, lo primero que tenemos que hacer es tener nuestra aplicación de control remoto instalada Y lo primero que hacemos es prender obviamente como usamos el review de infrarrojo en el Galaxy S4 Fue de mala calidad Así que vamos a prender el televisor Ahí está primero lo usamos con este puertecito Como por ejemplo Inclusive ahorita ya le bajé el volumen Vamos a moverlo Así sin editar Ahí está por ejemplo Ya está aquí Ya está por ejemplo Y sigamos como por ejemplo con el set top box Que es el canal que está ahí es un decodificador Y por ejemplo ahí va cambiando Lo vamos a poner aquí Vamos a poner aquí Vamos a poner aquí Como por ejemplo aquí podemos irnos hasta Por ejemplo ahí tenemos la opción para video Vamos a encender el Que estoy poniendo aquí No sé No sé Vamos a poner de nuevo input Posiblemente está mal ubicado Input Input El control Ah me acorde que el control DDD en DVD No sirve Actualmente sirve para televisión Pero aquí vamos a hacer otra Otra toma Vamos a ver como sigue mi hijito Wow ya fue dado de alta Estoy en Estados Unidos Pero bueno ya Fui a una casa que vivía antes aquí Pero bueno Vamos con lo de este video Aquí tenemos ya un control remoto Que está a 16 grados Nada más siempre Le tomes así la punta Es como que Una buena No es una buena alternativa Nada más aquí Tienes como por ejemplo Para cambiar la temperatura Su velocidad Ahí puedes por ejemplo Tener algunas cosas Mira ahí cambia por ejemplo Está a 16 grados Luego lo subí a 19 Y luego lo volví a disminuir Esto es una prueba de infrarrojo Para las personas Que tengan no sé El Galaxy Note 3 Note 4 Para las personas que tengan El S4, el S5, el S6 Y usan el puerto infrarrojo O dispositivos de Xiaomi Que tengan puerto infrarrojo Deben usarlo Mi mamá cuando recién Teníamos Cuando recién Ella comenzó a usar El Xiaomi Mi A2 Lite Y el día siguiente Le dijo Como que gastaba mucho Su batería Y entonces No lo prefirió Prefirió quedarse Únicamente Con este Con Así Pero bueno Esto ha sido todo Por este video Espero que les haya gustado Suscríbete Dale like Comenta y comparte Con tus amigos O familiares O con quien tú quieras Así que Esto ha sido todo Por este video Y nos vemos la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!